Un polvo muy tranquilito, muy pequeñito, muy poquita tradición en el tema del motociclismo. A partir del año 99 tenemos el circuito de velocidad y nos pone en el mapa mundial. Todo el mundo conoce Cheste por el subcircuito de velocidad. En el primer año que fue del estreno la gente se quedó un poco alucinada de exactamente qué es lo que movía el mundial MotoGP en una población como Cheste. Aquí antes ningún crío corría ni le gustaba tanto como ahora. Cheste tiene una población de 8.500 personas, pero en estos tres días se multiplica exponencialmente. Desde que está el circuito ha cambiado en todo, en infraestructuras, en gente más aficionada, en todo. Más cositas para los niños que antes habían pocas, en muchos más supermercados, más tiendas. Este es un pueblo que está en el interior y aunque tenemos, como este fin de semana que hay en el circuito, hay un campeonato de motoristas jóvenes, que hay ambiente. Hay aquí varios hostales y hoteles que se han hecho, se han construido a raíz del circuito. Es bastante beneficioso para el pueblo y yo creo que lo que hay que hacer es aprovecharlo, por supuesto, de una manera oportuna y dando servicio al aficionado que viene de todo el mundo. ¡Gracias!